hola a todos les doy la bienvenida a un nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar desactivando algunos servicios que son completamente innecesarios en windows 11 primeramente les recomiendo crear un punto de restauración antes de realizar cualquier cambio en windows 11 porque gracias a estos puntos de restauración vamos a poder restaurar nuestro sistema en estado anterior por si algo sale mal recordando que los puntos de restauración guardan una copia de los archivos del sistema y de las configuraciones de windows para crear un punto de restauración vamos a dirigirnos a la búsqueda de windows y vamos a escribir punto seleccionamos crear un punto de restauración desde aquí vamos a poder crear el punto de restauración si vemos tenemos nuestro disco C en donde tenemos instalado el sistema operativo y la restauración se encuentra activada en caso de que se encuentre deshabilitada o desactivada simplemente le dan en configuración y aquí donde dice de deshabilitar le dan en activar le daría en aplicar y en aceptar luego vamos a darle donde dice crear vamos a asignarle un nombre en caso yo le voy a colocar la fecha del día de hoy le doy en crear una vez creado el punto de restauración nos aparece esta ventana aquí le damos en cerrar y para verificar si se ha creado correctamente simplemente le damos en restaurar sistema aquí le damos en siguiente y aquí vamos a poder encontrar el punto de restauración que hemos creado le damos en aceptar y listo comenzaremos a desactivar los servicios vamos a comenzar pulsando las combinaciones de teclas wino más r y luego en la ventana ejecutar vamos a escribir servicios punto mss le damos en aceptar y nos llevará a los servicios de aquí vamos a poder desactivar todos los servicios que son completamente innecesarios en windows 11 el primer servicio que vamos a desactivar es el servicio de administración de autenticación de xbox light recomiendo que lo desactiven solamente si no utilizan nada relacionado al xbox así que vamos a dar clic derecho sobre este servicio nos vamos a las propiedades aquí vamos a detener el servicio y posteriormente en tipo de inicio de automático vamos a cambiar a deshabilitado le damos en aplicar y en aceptar y si vemos ahora el tipo de inicio se encuentra deshabilitado y el estado que anteriormente decía en ejecución ha desaparecido es decir que este servicio no se está ejecutando el segundo servicio que vamos a estar desactivando es el servicio de administración remota de windows este servicio recomiendo que lo deshabiliten solamente si no utilizan aplicaciones remotas como team viewer o anides así que lo seleccionamos damos clic derecho propiedades aquí vemos que el servicio se encuentra detenido así que simplemente en tipo de inicio lo modificamos a deshabilitado le damos en aplicar y en aceptar otro servicio que estaremos deshabilitando es administrador de conexiones de acceso remoto que este servicio se desactiva si no se utilizan conexiones vpn así que damos clic derecho propiedades de tener y en tipo de inicio de automático deshabilitado aplicar y aceptar los mismos pasos vamos a realizar con todos los demás servicios que estaremos deshabilitando bajamos y vamos a encontrar el administrador de cuentas web este servicio lo pueden deshabilitar solamente si no utilizan las aplicaciones de tienda de microsoft o one drive en caso de que lo utilicen simplemente lo dejan activado vamos a desactivar el administrador de mapas descargados otro servicio que vamos a desactivar es el servicio de cola de impresión que recomiendo lo desactiven solamente si no utilizan la impresora bajamos y vamos a desactivar la configuración de escritorio remoto al igual que los servicios anteriores este servicio se desactiva solamente si no utilizan conexiones remotas como team viewer así que si vemos el estado se encuentra en ejecución lo vamos a deshabilitar bajamos y vamos a desactivar el servicio de control parental y es que este servicio es utilizado para administrar las cuentas infantiles así que lo vamos a deshabilitar ahora vamos a desactivar el servicio de experiencia de usuario y telemetrías asociadas y es que este servicio tiene como función recopilar información de diagnóstico acerca de los problemas funcionales del sistema operativo y enviarlos a microsoft así que simplemente lo desactivamos vamos a desactivar los siguientes servicios que serían extensiones y notificaciones de impresora recordando que se desactivan solamente si no se tiene impresora y el servicio del fax otro servicio que vamos a desactivar es el servicio de partidas guardadas de xbox live que lo encontramos en esta parte de aquí el próximo servicio que vamos a desactivar es el redirector de puerto en modo usuario que estos servicios también se desactivan o se deshabilitan si no se utilizan programas como dream viewer al igual que con el registro remoto ahora vamos con el servicio de administración de radio esto muy poco es utilizado ahora vamos con el servicio de enrutamiento de mensajes de inserción de protocolo este servicio también forma parte de la telemetría desactivamos el servicio de red de ebook live al igual que el servicio de prueba comercial bajamos y vamos a buscar el servicio de escritorio remoto lo desactivamos luego desactivamos el servicio sysmain seguido vamos a desactivar el servicio de ubicador de llamada a procedimiento remoto si vemos que esto está disponible en versiones de winon 2003 y versiones anteriores así que esto es totalmente innecesario simplemente lo deshabilitamos desactivamos el penúltimo servicio que es el servicio de wallet y finalmente vamos a desactivar el último servicio de xbox luego de desactivar todos estos servicios reiniciamos la computadora y vamos a anotar una serie de cambios y mejoras en el rendimiento de nuestra computadora y eso sería todo por este tutorial si este vídeo te ha gustado recuerda dejarnos tu like y suscribirte en nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo